Estamos hablando de clásicos, un clásico del rock benadense A esta altura, ¿no? Los Cresta, ¿cómo les va? Buenas noches Buenas noches, gracias por invitarnos Gracias por invitarnos ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo Bueno, hay que decir que se recibieron de la mejor banda invitada de la historia de este programa Porque llegaron con una picada impresionante De verdad Para que aprenda el resto A partir de ahora Sentando jurisprudencia Exactamente, menos de eso nada Pusieron la vara bien alta, a partir de ahora Que no entran con una picada ni entran Bueno, presentense en sociedad Antes que nada Los cuatro Y cuenten un poco esta historia tan particular De haber tocado hace tanto tiempo Y bueno, decidir volver No sé, esto es una banda de amigos Es alucinante Yo me llamo Juan Y canto y toco la amistad La segunda amistad ¿Qué sé yo? Esto nació hace mucho En el año 94, creo Bruno es el que lleva la historia de la banda Bueno, yo soy Adriano Toco la guitarra A veces canto también Y sí, nací Desafinamos Bueno, Bruno Sí, desafinamos Más que otra cosa Bruno Bruno tocó la batería Bien Y Maurito toca el bajo Sí, más o menos Pero bueno Como los mejores Le pegamos las cuerdas La verdad que Mauro El que más progresó 20 años de inactividad Porque fue de actividad plena Digamos, como bandas Sí, como banda plena Sí, más que la perroya en casa Músicos individualmente también O sea, sí Nadie se dedicó a la música En todo ese lapso También También Estamos visitando afuera Fue la etapa Que cada uno dejó la secundaria Nosotros empezamos en el 94 Más o menos Que estábamos en Tercer año de la secundaria Aproximadamente Y bueno Y Seguimos hasta que pudimos Que cada uno después salió para su lado Que se fueron a estudiar La mayoría Y bueno Y surgió esto Desjuntando que algo Antes no había nada No había sala No había nada Era todo encintado En bici A buscar un equipo Sí, sí No había sonidista No había sonidista No había nada Y ahora vos tenés la posibilidad Por eso volvís Cambio mucho Era mucho más difícil Antes Viste Ya tenía un espacio Que se yo Ahora con sala de ensayo Y demás Es mucho más simple Sí El equipamiento Y todo eso Era inalcanzable Para nosotros Claro Y para casi todos Sí Por la edad que teníamos Menos todavía Porque no teníamos Ninguna entrada Como para decir Nos podemos Dedicar más seriamente Y 16 años Secundaria Claro Y en esa primera etapa De cresta Qué hicieron Cuál fue el recorrido Y eso Bueno Eso fue Cuánto duró Eso fue Una aventura Tres años Todos años Todos años Todos años Todos años Y como te decíamos Era todo a pulmón Y bueno Era armar recitales Nosotros En los lugares Que podíamos ¿Cuál eran los lugares De la época? El refugio Era eso El clásico El refugio El primer recital Era un lugar que Vino un flaco De Buenos Aires Y tenía un lugar Que se caía a pedazos En la lavalle Era una sodería Creo En la lavalle Entre Mitre Y Pelegrini Valviaz Se condicionó todo Con otros amigos Con el Goyo Arripol Con Confi Pérez De Cataflán Todo un grupo de amigos Como ahora Antes era igual Lo mismo Y nada Y nos poníamos a tocar ahí Tuvimos un quebrado Por ejemplo En el primer recital No y aparte El clásico hubiera Que tocábamos en un recital Y al día siguiente Lo clausuraban O cerraban Sí, pasaba eso Y ahora también Ahora cerró Nú, 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 Nú Tocámonos dos Somos nosotros El primer recital La casona Bueno, que cerró Es verdad Volvimos este año Para el año pasado Estaron tres lugares Nos vamos a sufrir Si nos cierra Ten un poco de acuerdo Somos nosotros Pero no nos van a inventar No nos van a tocar más En ningún lado Así que Bueno, este es el último programa Este es el último programa El último programa de radio Viste El último programa de radio No, 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 no Toma, ya ¿Qué vas a hacer? Bueno, bueno También Los lugares para el rock Siempre fue complicado Lado par En esa época Estaba lado par En la vida Y lo tocábamos Y tomas y comes En la ruta Un carrito de comida Sí, carrito Carrito de comida O todos Kevin y metal De Lord Tondon Y la movida En esa época ¿Qué era? Estaban ustedes? ¿Qué estaban? No sé ¿Qué otra banda? ¿Qué otra banda? Dilatación anal Charly, Lucas Los Beatles Los Beatles Los nuevos tronetes Muchos heavy metal Y también Heavy metal Era tipo fan Y heavy metal En esa época De la movida Sí, no había otra cosa Dentro del rock Era eso Y eran pocas las bandas Que había Y se fusionaban Todas en un solo recital Podría haber Diez estilo En un solo recital Pero bueno Era la única manera De poder solventar Y que bueno Vos traes el equipo de bajo Nosotros traemos el gos Y era armar Con cajones vacíos Los escenarios Con cartones Y bueno Era a pulmón A pulmón Era una cosa Micrófono de 2P Sí Nosotros vemos ahora Toda la facilidad que hay Que fue De alguna manera Por la cual volvimos Que la facilidad De tener sala de ensayo Decir Bueno Vamos Enchufamos Tocamos Nos vamos No tenemos la complicación De hacer ruido Antes era un galpón Que usábamos Al lado Que era de mi viejo Que dos por treno Los vecinos Mataban por el ruido Está todo mucho más fácil Y bueno Fue uno de los incentivos Para que volvieran Seguro Y el repertorio De la banda En esa época ¿Por dónde andaba? ¿Qué banda? Muy dos minutos Provinciado por dos minutos Y Ramonero Ramones 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 Estaba de moda Ramones Pero a morir Claro En esa época El tipo que estamos hablando 94, 95 Se escuchaba Ramones 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 convocaba en Argentina Claro Sí, sí Era algo mucho Era que estaban los Ramones Y era No, pero venían los Ramones En Argentina Y ya No, pero venían los Ramones Los Ramones tocaban más o menos Como a taquen de rabia Todos los días Sí El otro día veía un documental Justo en la película Que está de Ramones Está buenísima Que mostraban eso Digamos Vienen acá haciendo un ferro Morí Sí, cancha llena Volvían a Estadurí Y tocaban en un bar Claro Exacto Es un fenómeno rarísimo Adoraban Venían acá Por eso No, los ídolos máximo Ramones Y sí Dos minutos En esa época Escuchábamos Que también estaba en pleno Sí, sí Recién empezaba Y Valentina Alcena En el 94 Flema También los chicos Escuchaban Flema Y Bad Religion Era nuestra influencia Para esa época Bueno Y la banda El proyecto se terminó Por las razones lógicas Crecieron Cada uno Nos fuimos a estudiar Cada cual para su lado Y éramos bastante horribles También Sí Sí, no, no Eso no Ahí te deca de eso No Ahí Ahí No Era Un huevo Sí, sí Sí Ahora no somos mejores Pero huevo No, no Hay diferencia La tecnología Nos ayuda Tienen que ir Y que sabés un poco más de inglés Encima, claro La mayoría de las canciones En esa época Hacíamos en castellano Y en inglés Y ahora En realidad es un grupo Que se forma en inglés Íbamos en inglés particular En todo En esa época Usaba un garrón Te mandaba en inglés particular A la tarde Yo permiso Usted habla y yo Me voy a poner un placer Pero cómo no Porque eres a la mina Está impresionante Dale Nos conocimos en inglés En realidad La mayoría Sí, la mayoría Va Nos hicimos amigos Sí, en inglés En inglés Así que bueno Los temas en inglés Y bueno Lo que decían Digamos Dejaron de tocar Lo bueno, claro Y ninguno más Se le dio por agarrar A otra banda No, siempre Yo tenía en Rosario Una banda de Rock Nacional Una banda Tipo Cadáveres ¿Qué se lo llamaban? Y después Después los chicos Tuvieron bandas También ellos dos Tuvieron un juez de cresta Sí, es cierto Es verdad Con quienes La EMA Y Chacharini Con Grisian Chacharini Con mi hermano Sí Se armó una bandita Ahí también Pero fueron unos años Sí Una o dos fechas Y nada más Después de poco tiempo Después vino La música electrónica Y después Claro Nos juntamos Hace un par de años Volvimos nosotros De Rosario Bueno Él ya estaba viviendo acá Y él seguía viviendo en Rosario Y el año pasado Hace dos años Viniste Sí Y bueno Se nos ocurrió En un cumpleaños En un cumpleaños El cumpleaños El año pasado Hace un año Ah, claro Ahí se nos ocurrió Volver Siempre decíamos Vamos volver No, 40 años Ya todos tenemos familia Mauro El único que no tiene hijos Ya es todo Ya es todo Hay que tener cuidado Por la vergüenza De la familia Claro Los clientes Los clientes Conocí Pero bueno Nos reapoyan en esto Al contrario Es un estilo antielo 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 Muy loco a todos Los cuatro Siempre Está todo bien No hay presión Está todo bien Claro No queremos vivir de esto Nada Es así Para divertirse Es una dirección Los lunes que ensayamos Es como el fullito De cinco Es el único objetivo De la banda Es como nuestro sábado Es como el fin de semana El objetivo único es ese Es pasarla bien En el momento Y chao Ya está Ensayar Comerse un asado Si se puede Y meter una fechita Para que haya un poquito Más de adrenalina Sí Por supuesto Así hace Armammos la lista de temas Es eso Armammos la lista de temas Y volvieron Fue en la casona Sí Primer recitado en la vuelta Con un ataque de rabia Que nos invitaron Ahí estuve Estuve en la casona Sí Me hicieron tocar el último Claro Tocaron el último Cerraron la noche Cerramos la noche Y después un par más ¿No? Sí En Natural Con Benihana Una o dos veces Sí Con Benihana Con Los Mogos Después tocamos en el Los Mogos Una banda muy buena De acá de Venado Los Mogos Terrible Y a Tania de rabia Siempre agradecer Porque Mantal O El Bisco Que Vinguando Y todo Siempre Nos fueron los que nos metieron A tocar Gracias a ellos Tocamos Porque dijeron Chico Pasen Acá está todo Y nosotros quedamos así Si no era solo banda Si todos nos están tocando Bueno A tocar No, no, no A tocar Y así fue Pero un medio Gracias a los chicos Sí, sí Buenísimo Y ahora le voy a seguir Con la misma Y ahora sí Con esos mismos objetivos Una fecha Cada cuando Y bueno Sí, es muy loco Lo bueno que volvimos Y ahora Antes hacíamos La mayor parte Del repertorio Digamos Era covers Y ahora bueno Prácticamente Volvimos casi Con todos temas nuestros Eso está bueno No sé si está bueno Pero Si Nos comemos el viaje Nos comemos el viaje Que es tan bueno No sé para la gente Para el público Pero bueno Para nosotros Si apestamos a dice Aparte en inglés No se entiende mucho Está bueno eso Saca presión Aparte A parte incentiva Todo el movimiento Que se armó Con los recitales Y todo eso Porque es Un grupo De gente grande De mucha gente Y son todos Repos Y claro Y vamos todos Para un lado Y vamos Ayudamos Y vamos Y todo eso Te incentiva mucho más Que puedas tocar Y te facilita un montón Nosotros no tenemos nada O sea tenemos los instrumentos Y nada más Los cables Los palillos Dependés del equipo Que sale en cara Todo bien En tomate Nuestro del equipo O sea increíble La verdad La onda De los pibes de acá De los ataques de rabia De los mogos Todos son de buena onda La verdad Sí, sí, sí Y una banda párbola Eso está muy bueno ¿Les parece que escuchemos Un material que trajeron? Bueno, cómo no Tenemos ahí Podemos escuchar ¿Cuál? A Don Kerr Pongan A Don Kerr La que dice ensayo A Don Kerr Es grabado de aire No tenemos grabado nada Pero bueno A ver si lo encuentras No lo encuentro Ahí va Ahí lo encontró Ahí lo encontró Bueno, vamos a escuchar ¿Querés está tocando entonces? Esto es un ensayo Sí, es un ensayo Es cortito Pero es Y tomado de aire Pero bueno Para que la gente sepa De qué estamos hablando Ya va a salir Ahí con el estudio Ya va a salir Ah, vamos a escuchar 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 ¡Gracias! 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 Te lo dejo, Juan Justo se está hidratando Se hidrata mucho Fue un tema en dos o tres tonos Nuestro y que le enganchamos Dos covers, uno de Depeche Mode Hicimos una partecita de otro tema De propaganda de una banda Icona pop, que es muy pop Y sonaba bien Versión punk, todos los temas Todos los temas suenan bien Todos los temas Azul, vamos a tocar Azul De Cristian Castro Seguramente suena mejor que el original Si La opción de Ibustrina Ya lo hizo a Ibustrina No lo he acordado Todos los temas son La verdad que ¿Cuántos temas hay en el repertorio propio? Que van apareciendo Entre 10 y 20 Nuestros ¿Nuestros? Los que quedaron en el campeonato también 15 más o menos Algunos Generalmente los recitales Más de 12 temas 11 no No tocamos Con el estado atlético Con el estado atlético Con el estado atlético Lo estamos pidiendo como Sandro Somos igual que Ramón El aire Los más viejos más rápido tocaban y quedaban Así que bueno Salvanta la distancia Salvanta la distancia Salvanta la distancia Como todo Pero bueno Allá hay una cantidad de temas que da para pensar en esto que decían recién No de empezar a registrar algo De empezar si a lo mejor con alguna idea de grabar algo En un futuro Puede ser En un paso más de la diversión Claro si Si Vamos a embarcarnos en grabó un disco Exacto Yo creo que sería una meta de llegada Si llegamos a grabar unos temas como para decir bueno ya nos quedamos con los temas Hay un registro viste Y ya nos vamos con esto Nos quedamos escuchando en casa los temas y le digo Ya con eso nos conformamos Llegar a eso y decir tenemos dos o tres temas grabados Seguro ¿Hay una fecha próxima? Hay una fecha dando vuelta que es ahora el 7 de marzo En el Museo del Rock En el Ortondo Con otras bandas como Tuca porque están festejando Y los Yodas Exacto Está Yodas también Y Tuca y Charles que están de aniversario también Tuca y Charles son unos grandes Son Tuca y Charles Son la institución acá Están siempre ahí Tuca y Charles son unos grandes Y toda la banda porque armaron un bandón 30.000 bajistas nuevos Están a pleno Siempre en actividad Veintipico de años sin parar de rockear Por lo que tengan los quince años de 30.000 razones Obviamente ya tocaban antes En sus otras bandas pero Está buenísimo que estén Porque todos vamos siguiendo lo que ellos van dejando Viste osea Mirá locos tu loco como le están dando a este lado Nosotros también ya estamos viejos Se nos volaron la chapa a la mitad La mitad no tiene pelo casi Pero la diversión es igual que el primer día La diversión es igual que el primer día Seguro Así que bueno este camino está para seguir Está para seguir Si por el momento El entusiasmo lo perdieron para nada Al contrario lo van agrandando Intacto 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 Y bueno vendrán mas fechas después no? Si si ojalá Está complicado el tema de lugares Si ahora está un poco complicado el tema de los lugares Porque bueno Ya van a aparecer lugares nuevos Si van a aparecer Va a ser un momento que va a pasar Y un lugar para el rock tiene que hablar El público está Por eso Alguien El público está Y en algún lugar tiene que entrar Si 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 El rock digo Si si el público del rock Ya si Hay un montón de gente que va Y está bueno Porque antes de Envenado que hacía Ahora van a ver una banda Eso está bueno Si ni hablar Ni hablar Así que bueno Felicitaciones por este camino Y ya el amigo Bruno agarró la guitarra Ya agarró la guitarra Así que Van a tener que tocarse algo Van a tener que tocarse algo Eh muchachos Yo les voy a mandar un saludo Acomodes Yo me acuerdo Le quería mandar un saludo a Morita Y a Luciana A los hijos A todos los familiares Cada uno A Bere y a Nico También nos están escuchando Muy bien Si les gusta Dicen que les gusta Que nos están escuchando Un saludo Que nos aguantan Vení, vení Mejor acá Ah bueno A ver El operador Javier Barzola Si nos dan ok Ahí estamos bien Nada más el operador ahí Corro un dinerlo ¿No este? Para allá Ahí está Bueno ¿Qué van a estar tocando? Uno de sui generis Este tema es uno que lo... Un tema nuevo Un tema nuevo Que estuvimos armando esta semana Recién hace una hora Hace una hora Hace una hora terminamos armando Un tema nuevo Un tema nuevo Un tema nuevo Un tema nuevo Cada uno Wow, 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 what's the matter with the joint? Sometimes feels so bad, sometimes no, nothing's the matter with the joint. Happy all the time, sometimes no, it's the matter with the joint. It's the way of paranoia. Wild and roll, wild and roll, wild and roll. Wild and roll, what's the matter with the joint? ¡Chara! ¡Bravo! ¡Gracias! El cantante está mal de la garganta, hay que aclarar eso, entonces cantó Adriano, que igual, el baterista tiene pánico, ataque de pánico. Bueno, gracias. Les agradecemos la visita. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la onda. Les dejamos la picada y quedó algo. Disfruten.